Con la llegada de Pedro Pablo Kuczynski, el nuevo presidente de la república, sin dudas Lima 2019 se vio revitalizada dentro del estado peruano. Muchos pensaron en algún momento que iban a hacer clausurar los Juegos de Lima, o sea que Lima iba a perder la sede, pero sin dudas el nuevo presidente de la república hizo cambios en el comité de organización, se puso la sede al hombro y eso permitió que Lima 2019 piense en un futuro con posibilidades de tener sus Juegos Panamericanos cuando muchos pensaban que tal vez iba a tener que delegar la sede. Chicas, sin dudas todavía Lima 2019 está en pañales. La mayoría de las sedes no se han construido, las que se van a construir desde cero, no las que se van a remozar y muchos, por lo menos en el último tiempo, pensaban que Lima iba a perder la sede porque por ejemplo no había comenzado a construir su Villa Panamericana. Bueno, sin dudas a través de diferentes decisiones, Lima ha tomado el comando dándose cuenta que tiene poco menos de dos años ya para poder organizar un Juego Panamericano que sin dudas, y después de lo que nos ofreció Toronto 2015, está cada vez más cerca de un Juego Olímpico. Así que es una gran responsabilidad que tiene Lima y que sin dudas va a tener que trabajar a contrarreloj para poder llegar a tiempo. La vara de Toronto quedó muy arriba. Nosotros, que fue nuestra primera experiencia Panamericana, pero charlando con diferentes colegas, nos marcaban la diferencia de lo que había sido Guadalajara cuatro años antes. Sí. Y entonces, justamente, se espera muchísimo más de Lima de lo que fue Toronto. Como bien decías, más cerca de un Juego Olímpico que de un Juego Panamericano. Bueno, es por eso que sin dudas, más allá de lo que es lo tangible, los edificios, Lima tiene muchísimo trabajo por delante después de lo que fue esta convulsión del cambio de director, del cambio de presidente en el medio. Hay algunas sedes que ya están como asignadas a diferentes deportes, las cuales todavía no están construidas, porque como nos decía Carlos en la nota, recién para diciembre van a estar las licitaciones finales de estas empresas que van a estar haciendo la construcción. El Estadio Nacional va a ser otro de los grandes protagonistas con las ceremonias de apertura y de clausura de ambos Juegos, porque al igual que pasó en Toronto, Lima va a recibir los Panamericanos y un mes después va a estar recibiendo a los Parapanamericanos. Con un sinfín de deportes, 38 deportes, 55 disciplinas, y sin dudas la vara está muy alta y se va a esperar mucho de Lima después, aparte de todo lo que se habló con respecto a estos cambios. Flor, Carlos Neuhaus fue tajante en algunos conceptos. Habló del valor que tiene el crecimiento de la economía peruana. Perú tal vez es uno de los pocos países dentro de Latinoamérica que ha tenido en los últimos años crecimiento constante. que ha atravesado temas políticos fuertes. Cuando Kuczynski toma el gobierno, Ullantumala estaba sometido a diferentes cuestiones y rumores populares de haber sido partícipe del famoso caso Lavallato, relacionado a Odebrecht, por haber pagado sobornos. Entonces, todo este clima interno había puesto sombras pensando en la realización positiva de Lima 2019, pero él despeja las dudas sobre su realización y lo plantea con datos duros que tienen que ver, como decíamos recién, a un ritmo que va a tener que ser muy vertiginoso para que Lima llegue a tiempo. Exactamente. Y sumado también a lo que decía Carlos respecto a las inundaciones que hubo en Perú el año pasado, que generaron también dentro de la sociedad una controversia de a dónde había que apostar. Si a reconstruir las partes del país que fueron afectadas o darle para adelante con los Juegos Panamericanos. Y tener también a la gente en contra, no es la gente canadiense que tenía problemas con el tránsito. Es un poco más complejo, bastante más complejo esto. Y sin embargo también el incorporar a toda la sociedad dentro de lo que son los Panamericanos ha ayudado a que esto pueda ir para adelante. Pero como decíamos, las sedes no están terminadas, no hay carpeta en la pista de atletismo, hay que cambiarla. El natatorio hay que hacerlo desde cero. Entonces hay muchas obras y muy, muy poco tiempo. Sí. Sí, como estábamos anticipando, que en diciembre se van a estar firmando los contratos y las empresas constructoras van a tener la libertad de acortar los tiempos y reducir el presupuesto. Algo que en general no pasa en este tipo de contratos, hay una fecha pautada, un presupuesto determinado. Acá dan más libertad, pero porque quieren avanzar con el tiempo que puedan las obras para poder terminarlas, para poder probarlas, no queda tanto tiempo. Y otra cosa para destacar, pensar que hace dos años y medio había gente del comité anterior, organizador, en Toronto viendo qué podían copiar. ¿Se perdieron? Se perdió mucho tiempo. Recordemos que la elección de Lima fue en el 2013, la elección de Lima 2019, en aquella tan mencionada elección en donde Lima le gana la posibilidad a Santiago, que finalmente va a recibir ahora, va a ser el que luego tome la aposta de Lima, va a recibir los juegos en el 2023. Entonces, como dice bien Flor, se perdió mucho tiempo, pero creo que tomó algunas medidas clave Lima, como por ejemplo pedirle ayuda a gente que trabajó en el Comité de Organización de Londres 2012. Buscar experimentados en el tema para poder resolver lo que realmente ellos no pudieron en prácticamente lo que desde el 2013 hasta acá, que no se pudieron avanzar en muchas cosas y en el hecho de que queda menos de un año y medio para que arranquen los juegos, porque arrancan el 26 de julio del 2019. Y como decía Flor, hay que probar todo antes. Sí, lo más importante... Porque ya se vio en Río que las cosas se terminaron a último momento, no se probaron y hubo muchísimos problemas con las delegaciones. Claro, y el valor importante también de no solamente pensar en el programa deportivo de la ayuda que dio la gente de Londres, sino también, por ejemplo, en el transporte, ¿no? Algo vital también en cualquier juego, en cualquier evento que requiere una mayor movilización, como va a ser Lima, una capital de las más importantes de Latinoamérica. Y que es una de las cosas que en Toronto falló. Claro. Siendo Toronto lo que es como ciudad... Lo que más dejó en deuda fue el tema del transporte. Por eso, en este caso, Gran Bretaña se va a ocupar de asesorar en seguridad, en transporte y en la parte de infraestructura para hacer que todo sea óptimo, tanto para los juegos como para el post de los juegos, porque la Villa Panamericana después va a ser vivienda, va a ser transformada en vivienda. Entonces, está todo asesorado para el buen manejo del presupuesto y también para que no queden obras inconclusas después de los juegos. Y los famosos elefantes blancos que tanto se habla. Y en este caso, quedaba pensando en las palabras de Neuhaus, un personaje importante dentro del deporte peruano, presidente de la Federación de Surf, que bajo su mandato, el surf peruano creció, ganó dos campeonatos mundiales, un tipo relacionado al empresariado peruano, inserto en el deporte, podemos hacer una clara comparación a Gerardo Werden, en la Argentina, que también toma el comando del juego Panamericano de su país y está tratando de poder lograr los avances necesarios, licitando cada una de las nuevas sedes. Y yo pensaba en eso, ¿no? Algo que pasa con Cochabamba y también pasa con Lima. Muchas sedes nuevas están haciendo cada una de las candidatas de las ciudades que ya son sede, ¿no? Algo que pasa mucho en Latinoamérica. Hay poco, estructuralmente, pocos lugares para el deporte que puedan albergar un evento como este. Lo decíamos recién, un evento Panamericano se acerca acá, además, a un Juego Olímpico. Sin duda, sí que esa es una de las cosas que marcaba la diferencia con Santiago. Santiago ya tenía la gran mayoría de la infraestructura de Santiago 2014 y que es lo que van a poner, lo que han usado este año con los juegos de hace muy poquito, un mes y pico que terminaron, y lo que van a usar en el 2023 también, seguramente. Y también la posibilidad económica de mantenerlo. Cualquiera que va a Mar del Plata ahora es una lástima. Sí. Todo lo que queda ahí desperdiciado cuando con un poco más de construcción se podría haber usado para un montón de otras cosas. Eso también es más que importante. el que logren mantenerlo en pos del futuro deportivo. Se está terminando el 2017, pero ya nos ponemos a pensar en este ciclo olímpico para esta parte del continente. Primero con los Juegos Sudamericanos y después con lo que va a ser la gran tesala Tokio 2020 para nosotros, que va a ser Lima 2019. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!